Y de inmediato vamos a pasar a nuestra primera historia a propósito de la situación que se está viviendo en el barrio La Paz, en el municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez. Allí la aparición de una sustancia extraña ha traído la muerte de numerosos animales y la intoxicación de nueve personas, lo cual ha traído pánico entre los residentes y la exigencia a las autoridades de que se dé alguna respuesta respecto a lo que ha ocurrido. Abraham Marmolejos nos tiene la historia. El pánico se apoderó del barrio La Paz, del municipio de Fantino, luego de que varias personas resultaran gravemente afectadas por una sustancia aún no identificada. Alrededor de las once y media de la noche del lunes 20 de noviembre, comenzaron a llegar al hospital municipal varios pacientes con indicios de intoxicación. Acudieron dos pacientes con signo de intoxicación, dos de menor edad, traídos por el 911. Posteriormente, los asistenciales del 911 también resultaron con signo de intoxicación. Luego ya de que esas personas fueron hospitalizadas, fueron dejadas en observación, también llegaron cuatro, cuatro personas más con signo de intoxicación. Un total de nueve personas fueron afectadas. Al día siguiente, representantes de varias instituciones acudieron al sector donde se registraron los casos para realizar los levantamientos de lugar y descontaminar la zona. Cuando llegamos al área, vimos que había varias fundas conteniendo una sustancia desconocida, con origen desconocido, con efectos tóxicos. Vimos también aproximadamente entre nueve y diez cadáveres de perros y animales, como gallinas y esas cosas, que estaban cerca del área. Según rumores, se trata de un veneno conocido como nafta, una sustancia derivada del petróleo, pegamento o productos de limpieza, que puede causar desenlaces fatales al ser inhalado, ingerido o al hacer contacto con la piel. Es una sustancia muy agresiva. Si le puede causar la reacción, es muy agresiva y produce la muerte instantánea. Adormecimiento de la lengua, comezón, lagrimeos y dolor de cabeza fueron los síntomas que presentaron las personas afectadas. Según cuentan los moradores del barrio La Paz, el veneno se propagó a través de los animales contaminados que tuvieron algún contacto con las personas. En el área, cuando tiraron esa sustancia, uno de los perros entró a la casa y el personal, los familiares, lo sacaron hacia afuera y ahí comenzaron ellos a contaminarse. Esa sustancia se absorba a través de la piel porque es muy fuerte. Se entró a la habitación y entonces yo le dije, vamos a sacarla de planta. Le dije, mami, ven a ver, me dijo mi hijo. Yo creo que la perra está envenenada. Perros, gatos y gallinas sin vida se encontraban por doquier. Luis Lora, hermano de Giorgi Lora, quien estuvo ingresada en el hospital por los efectos de la extraña sustancia, narra lo que pidió al ser contactado por su hermana para comentarle lo sucedido. Mi hermana me llamó, me dijo que viniera pronto a la casa porque se estaba sintiendo mal. Tenía la boca dormida y sentía mucha molestia en el cuerpo. Y cuando yo vine, me pegaste que había varios animales muertos ya, varios perros. Entonces yo procedí y llamé el 911, porque me lo hallé raro. La lengua se me estaba durmiendo, el labio también se me adormió. Luego sentí dolor de cabeza y cuando vino el 911, nos llevaron, nos trasladaron hacia el hospital, porque ya era, estaba avanzando nomás el proceso. Cuando ya yo vine a llegar, ya el pecho ya me estaba asfixiando, el pecho lo sentía que me estaba saliendo casi del cuerpo. Según afirman los residentes del sector, hasta la fecha, aún sienten las secuelas desde aquel día. Yo no sufro de presión alta y la presión después de eso se me ha estado subiendo, bastante alta, me duelen los pulmones. Todavía anoche tuve que salir a comprar leche, antialérgicos y cosas así. Todo el que he venido en auxilio se ha sentido molestia, se ha sentido mal. Yo a mí no me ingresaron nada, pero de ahí para acá no me he sentido bien. He sentido los pulmones, he tenido dificultad para respirar y cosas. Para que veneno es fuerte, lo que tiraron todavía sigue haciendo daño en la zona. El señor Geraldo Matías cuenta que luego de ir a ayudar a los afectados, al regresar a su hogar comenzó a sentir malestares, por lo que procedió a tomar remedios caseros. Dí ese auxilio, cogí para mi casa y me sentí mareado. Yo cogí un puño de azúcar y me lo tomé porque de antes esos eran los remedios, de que para el menado y la leche. Y yo de un día ya seguí medio doliéndome la cabeza. El supervisor regional del Servicio Nacional de Salud en la provincia Sánchez Ramírez, José Ramos, manifiesta que gracias a la experiencia de los lugareños ante este tipo de situaciones, las consecuencias no fueron peores. Comenzaron una vez a bañarse, comenzaron a tomar leche y esas cosas. Esa fue la ventaja que tuvimos, que es una zona que es agrícola, arrocera, y ellos saben cómo manejar la situación. Y eso ayudó mucho a que los casos no fueran más graves y ni fueran tampoco mayores. Pero los animales no corrieron con la misma suerte. Los animales murieron todos, casi todos, todavía allí, allí. Hallaron dos perros por allí y un gato muerto. Muy angustiada, la señora Georgie Lora espera que se haga justicia. Cuando uno tiene un animal en su casa, así como yo tenía esos perros, eso era cuando yo salía lo que me esperaban. Salían de una vea, mira, me cuidaban también. Después que esos animales no están aquí, este que yo no los veo, me siento un poco sola. Esto no se puede quedar así, ya que fueron muchos animales que murieron y la vida de muchas personas tuvieron riesgo. Ramos revela que la muestra de la sustancia aún no identificada se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar qué provocó el desagradable momento para los habitantes del barrio La Paz. Nosotros estamos esperando que nos den los resultados tanto de la sustancia para saber qué sustancia era, y también de la investigación que haga la magistrada fiscal de la provincia conjuntamente con el CRI, que tenga cargo de la investigación. Esperemos que pronto las autoridades puedan esclarecer los hechos y logren dar con el responsable de este crimen que pudo terminar en una tragedia. Sin dudas, la gravedad del tema amerita una respuesta más diligente. Ojalá que las autoridades puedan esclarecer esta situación.